Ah, todo lo que hago es mirar tron. Ah, 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 vos pensás que pierdo el tiempo. Ah, pasó todo el día pensando en tron. Ah, 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 vos pensás que pierdo el tiempo. Ah, perdón si estoy en su canal. Sé que había subido tu hotel. Voy a quedarme en tu canal hasta que sea la madrugada, hasta el final, el final. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Gracias por ver el video